Bueno, en la Argentina del primer centenario, en 1910, llegaban monumentos regalados de todas las colectividades, de todos los países del mundo, la Argentina, el monumento de los españoles, el monumento que está en Plaza Francia, de los franceses, el monumento a Colón de los italianos. Estamos en el segundo centenario. ¿Qué pasa con los monumentos del segundo centenario? Le vamos a preguntar a Oriana, que es un autor de monumentos. Bueno, creo que no hay nada, nada. Lo único que puede ser, como se cumple este año los 120 años del nacimiento de Quinquela, creo que va a ser el único. Después otro monumento, no creo que sea del bicentenario, que yo sepa, no. Yo siempre digo que aquí en el segundo centenario nos estamos encargando de destruir los monumentos que se erigieron en el primer centenario. Y un caso típico es lo que está pasando con un monumento que es del año 34, de José Fioravanti, el monumento a Avellaneda, que la Comisión del Bicentenario puso un escenario de rock. Entonces, las vibraciones, la contaminación sonora, ¿eso afecta un monumento? Sí, afecta, sí. Digamos, la estructura afecta con el tiempo, afecta al ser humano, y más en este caso, porque no está pensado, cuando se hizo un monumento, que iba a haber un lugar donde se hiciera rock, donde hubiera música, vibraciones, que con el tiempo lo puedo perjudicar, ¿no es cierto? Mucho, mucho.